¡Hola! Bienvenido, ahora tenemos el review del anime de Yuyu Hakusho. Yuyu Hakusho es un anime extraordinario, a mí en lo personal me encanta. Su primera emisión fue en 1992 y su última emisión fue en 1995, contando con un total de 112 capítulos. Esta llegó a México a través de Cartoon Network y fue donde yo la vi por primera vez. Y me encantó, tanto la historia como su soundtrack es genial. Ya que tiene varias temporadas o por así decirlo, varios endings y openings. Los cuales si amas la música de anime tradicional o de batalla, etc. te va a encantar. Es una serie creada por el creador de Hunter x Hunter. Bueno, ¿y de qué trata Yuyu Hakusho? Yuyu Hakusho trata de lo siguiente. Tenemos al protagonista que es Yusuke Urameshi. Él es un joven delincuente que siempre falta a sus clases y se pelea continuamente con el resto de los alumnos. Un día, mientras volvía de casa, ve que a un pequeño va a ser atropellado y por primera vez en su vida hace un acto bondadoso y lo salva. En el otro mundo, conoce a la linda Botan, quien le dice que su muerte no estaba planeada. Quien le dice que va a tener la oportunidad de regresar a su mundo pasando unas pruebas. Pero este se convertirá en lo que ellos llaman un detective espiritual. Después de pasar estas pruebas, Yusuke entonces se convierte en lo que es un detective espiritual y regresa a la tierra. Y a lo largo de la historia, se le van uniendo más personajes interesantes. Como Kuwabara, su mayor rival en la escuela, Kiei y Kurama. Dos antiguos monstruos que pretendían destruir la tierra o apoderarse de ella. Cada uno tiene una historia muy interesante detrás. En cuanto al manga, este fue publicado primero por la Shonen Jump y fue con un total de 19 tomos. Los cuales aquí en México solamente llegaron a editarlo lo que fue Editorial Vida en su tiempo, pero solo alcanzó el tomo 18. Ahora actualmente lo está editando Panini. Cuenta también con dos películas y tres ovas. Este es un anime genial, ya que no solamente tiene buen argumento, sino que también tiene muy buenas escenas de pelea. En las cuales podemos observar un evento organizado por los humanos corruptos y ricos. En los cuales se llevan a cabo feroces batallas. Es como un estilo torneo, por así decirlo. En el cual vemos a distintas criaturas, distintos demonios y fantasmas y a nuestros protagonistas participar. Luego descubriremos que el propósito de ese torneo era abrir un agujero el cual conectara el mundo humano con el espiritual y este dejara pasar lo que son los demonios. Después de esto se vienen muchísimos más capítulos interesantes. En resumen, este anime es como Yusuke y su gran equipo liberan batallas con demonios. Y muchas veces también liberan batallas con sus pasados. Los cuales son muy interesantes. También tenemos temática romántica. Ya que cada uno de estos va a tener por allí su amorío. Generalmente todo el anime se basa en batallas contra demonios. Así que si tú amas este estilo de anime, te lo recomiendo ampliamente. A mí me encantó. Ya que el desarrollo de los personajes, sus vidas pasadas y cómo van creciendo día con día es impresionante y te atrapa. Ya que muchos de ellos tienen pasados crueles. También tenemos una buena explicación de lo que es el entrenamiento espiritual y por qué algunos tienen ahoras para poder hacer este estilo de trabajos como lo que es el detective espiritual. Veremos entrenamientos en los cuales los protagonistas van desarrollando día con día o entrenamiento con entrenamiento sus habilidades. Veremos cómo crecen en habilidades y también cómo sobrellevan estas. También tenemos una gran explicación de los diferentes mundos. Como el Ningen Kai, que es el mundo de los humanos. El Rei Kai, el mundo de los espíritus, donde pueden convivir humanos y demonios. Makai, el mundo en donde residen los demonios. Meikai, el inframundo, análogo a lo que es el infierno. Y así sucesivamente. También aprenderemos lo que son las clases de demonios, en las cuales los demonios y apariciones se clasifican siguiendo una graduación alfabética. La clase E es la más débil. Seres humanos, algo más fuerte que los ordinarios. En cambio, la clase S es la más poderosa. Y esta se va subdividiendo a su vez en tres categorías. Superior, centro y bajo. Así que como puedes ver, está muy explicado y muy completa. Y eso ha sido todo. Espero te haya gustado este review y te lances a ver este gran anime. Y sin más ni más, me despido. Y nos vemos en el siguiente Neko Korekuta. No se te olvides de suscribirte. Bye, bye. No se te olvides de suscribirte.